Martiniño, 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 Martiniño ¿Dónde estás, de amigo Martiniño? Martiniño interviso, amigo de Dios ¿Qué? Martiniño, Martiniño, Martiniño Martiniño, ¿eres tú? ¿Eres tú? Toca la campana, toca la campana Ding dong dong, ding dong dong Y ahora, en inglés Bala chan, bala chan Where are you, where are you? One of us a ringing, one of us a ringing Ding dong dong, ding dong dong Oigo las campanas, estoy pegando al aire en mi corazón Mi grandeza, la huella, la fantasía, la inspiración Oh, oh, martirillo, martirillo Oh, oh, martirillo, martirillo Oh, martirillo, martirillo Oh, oh, martirillo, martirillo Y ahora en francés Por el chávez, por el chávez Don't move, don't move Con el de Martínez, con el de Martínez Ding dong dong, ding dong dong Martirillo, martirillo Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Toma la campana, toma la campana Ding dong dong, ding dong dong Oigo las campanas, estoy pegando al aire en mi corazón Gran bebé en mi corazón Fantasía �era Y respiración ¡Oh, Martínio, Martínio! Lo encontrarás cerca de su amor Y eso me envía a tu canto Martínio, Martínio, Martínio Martínio, Martínio Martínio Martínio, Martínio Martín y yo Martín y yo Proto yo Cómo dejar de llave ¿Dónde estás Martín y yo? Oh Martín y yo Oh Martín y yo Mi amigo Martín y yo ¿Dónde estás Martín y yo? Pues te pongo con la campana Martín y yo No te pongo No te pongo Just un tiempo No te pongo Gracias por ver el video